El Ministerio de Economía está destinando 12 millones de soles para proyectos en gestión de riesgos y desastres. Este presupuesto es para la región de Tacna, es decir, municipios provinciales, distritales y gobierno regional podrán acceder a este fondo para proyectos preventivos. El Ministerio de Economía y Finanzas va a apoyar los proyectos que se han presentado por partes de los municipios distritales o del gobierno regional. En este año ha ascendido prácticamente de 4 millones a 12 millones la atención que le va a dar el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su dirección especializada en gestión de riesgos y desastres. Esto siempre es priorizado teniendo en consideración las zonas vulnerables. Esto habría que aprovecharlo, habría que aprovecharlo. No puede haber pretexto para que no se conformen las brigadas en cada zona. No puede haber pretexto que faltan recursos para señalizar las zonas de refugio o tener debidamente acondicionados. Y aprovechando este evento-taller que se desarrolló en la Universidad Nacional Jorge Basadre, también sale a luz de cómo podemos enfrentar el tema de comunicaciones o electricidad. Generalmente cuando sucede un terremoto de gran magnitud, lo primero que se nos va es la luz, los teléfonos que se saturan. En el caso de la luz, ¿por qué no aprovechar la energía solar? La universidad tiene su instalación o tiene ya un proyecto experimental de aprovechar la energía solar que es potencial acá en Tango. Entonces de esta forma ya lo vienen haciendo en Chile, en Arica, que tenemos lo más cercano. Así se vaya la electricidad, la fuente de energía queda la recarga de la energía solar. Otras alternativas más que nos dan claras luces de cómo tenemos que hacer de Tango a la ciudad segura y preparada. La congresista invocó a los municipios a presentar sus proyectos de prevención en riesgos y desastres, a pesar que se encuentra ya de salida. Pero al encontrarnos en una zona sísmica, resulta de importancia. No hay ningún pretexto ahora, y sería muy bueno ahora que los municipios que generalmente este año ya terminan la gestión municipal, dejen para el próximo año, así sea de continuidad, un alcalde que esté en una situación de reelección o uno que ya desea finalizar su periodo, deje para el bienestar de su zona y de su población, deje un presupuesto asignado en lo que es gestión en riesgos y desastres. También lo contempla el presupuesto participativo, que debe de ser contemplado y debe de ser priorizado ahora que se vienen todas las audiencias públicas de presupuestos participativos.